Yo me recuerdo que una noche el médico le dijo, comandante, a Muñoz hay que filtrarme. Y entonces me dijo, ven acá muchacho, tú tienes miedo a filtrarme. Y yo le dije, no comandante, y si es para jugar mejor mucho, ven. Me dijo, bueno, pues mañana te vamos a traer un médico que es conocedor y te va a filtrar. Entonces ese médico, en nombre de Fidel, me cogió la mano y me la metió en un cubo de hielo frappé. Y cuando yo tenía la mano congelada, me infiltraba la mano. Y me hizo dos infiltraciones. Pero la noche que me sacan a jugar, me sacan contra Corea. Y él está abajo en el túnel, un túnel que tiene el estadio latinoamericano. Y el coreano la primera vez me dio ponche. Entonces él mandó una escorta al dogado nuestro, que era de primera. Y me dijo, dile a Muñoz que no se preocupe porque se hayan ponchado, que él tiene calidad. Fíjate las ideas de Fidel. Y en la segunda vez al bate, yo le doy jorrón al coreano. Esa noche él no salió arriba a sentarse. Vino de abajo del túnel al dogado y me dio la mano. Increíble las cosas grandes de Fidel. Cuando nosotros estábamos en eventos internacionales, el comandante llamaba y le decía, ponme a fulano, y dime, ¿cómo te sientes? Y no, comandante, bien. Un ínimo, pero ¿y tú crees que él pueda? Sí, comandante. Pero mira, ya ha hecho tanto, comandante. Pero yo puedo, esto es para usted. Pero mira, ya está bueno ya, ya estoy agradecido. No, espérase, comandante. Y él ahí, haciéndole conciencia, hablando con el director, oye, está bueno ya, que ya se ha pasado. El comandante siempre estaba pendiente a todas las labores, a todas las actuaciones de nosotros. El comandante siempre estaba presente. Con ese tamaño impresionante, vestido de verde, que impresionaba a cualquiera, que se veía el gigante ahí en la punta de la escalerilla. Y ahí nos daba, como decíamos nosotros, la felicitación en vivo y en directo, que era la osadía esa de escuchar a nuestro comandante pegadito ahí, dándonos la felicidad ahí total de cómo fue el torneo. Nadie en el mundo tiene eso. Nadie, nadie, nadie en el mundo puede poseer esa posibilidad de que un presidente de una lucha venga y se te acerque a ti y que te abrace. O que le llame por teléfono y tenga tres palabras con él, con el presidente. ¿Dónde está eso? En ningún lado. Como director, el comandante en jefe, Fidel Castro Cruz. Fidel Castro, el comandante en jefe, Fidel Castro.